Tachihara Michizo en un minuto Este pelirrojo forma parte de la mafia y de la división de la lagartija negra Teniendo una personalidad ruda y despiadada con complejo de superman ¿Por qué? Porque se pone un parche curita o bandita en la nariz y es de la mafia Se la saca y es uno de los perros cazadores En fin, al principio creo que todos creíamos que no tenía ninguna habilidad Puesto que jamás la vimos en acción, pero sí tiene una Esta se llama Midwinter Memento, que le otorga la capacidad de controlar el metal Tachihara se unió a la mafia para poder investigar de más cerca a Yosano Aquí en culpa de la muerte de su hermano, queriendo vengarse de ella pero no pudiendo hacerlo Llegando a dañar a sus compañeros de la mafia de manera no letal Sin embargo, no es un traidor como tal Pues finalmente ayuda a la mafia a enfrentarse a Fukuchi, perdiendo la vista en el proceso Pero dando una buena pelea Esperemos que Yosano lo sane a manera de solucionar problemas del pasado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!